Tengo que pedirte y necesito que juegues con tu imaginación Ay hola, gracias por darle click al video Necesito que en su cabeza imaginen una persona Machista, racista, xenófoma Xenófoba, dice odiar a los pobres Yo me imagino que ustedes en su cabeza Se hacen una imagen así terrible De una persona con un aspecto peculiar Pero déjenme decirles que se equivocan Porque todo lo que les dije está resumido Y se trata de un monito de Roblox Estoy hablando de Cindy29 Una persona que está detrás de una cuenta de Roblox Con un avatar de mujer Y digo persona porque no sé si un niño, una niña Un adulto, un viejo loco Porque la cuenta de Roblox Se basa en insultar y denigrar A toda persona que no contenga dinero Digital de Roblox O sea que no tenga Robux Porque para los que no juegan Roblox En Roblox hay una plata digital Y también denigra a la gente de color de piel oscura O sea si tú estás jugando Roblox Y por alguna razón tu personaje Quieres que tenga la piel oscura Muy posiblemente va a aparecer Cindy29 Y te va a decir negro pobre Nadie sabe quién está detrás de esta cuenta Si un niño madura O un guatón Que quiere trolear a los demás Pero ha ganado mucha fama Esta fama puede ser positiva o negativa La verdad es que Demasiada mala fama O sea le dedican videos en Youtube Le dedican Tik Toks No hay comentarios apoyando a esta persona Son todos comentarios de gente enojada Y en este video vamos a conocer a Cindy29 Saber quién está detrás de Cindy29 Y acabar con Cindy29 Ya tampoco tanto Pero antes No les voy a mentir Antes de grabar este video Estaba medio aburrido Pero conocí Blaze.com Una página de juegos online Donde puedes encontrar diferentes juegos Que les van a permitir ganar Platita extra Obviamente no está de más decir Que este es un sitio Solo para mayores de 18 años Y tienes que jugar con mucha responsabilidad Y para poder meterte a la página Anda dale click al enlace Que te voy a dejar en la descripción Y de esta forma puedes registrarte Con mi código El cual es LordS Y si lo haces Podrán darte una bonificación De hasta 160.000 pesos Para empezar a depositar Te recomiendo usar el método de pago Webby Lo mejor es que para retirar el dinero Es rápido y muy sencillo Por ejemplo Entre todos los juegos Escogí uno llamado Double Donde puedes elegir entre los colores Blanco, rojo o negro Y si elijo el correcto Mi plata se va a duplicar Así que por ejemplo Metí 100.000 al color negro Y pongo toda mi fea que salga el negro Aparece o no aparece 14 negro Literalmente el dinero o la plata Se duplicó Obviamente esto es un ejemplo Y tienes que jugar con mucha responsabilidad Así que recuerda que en la descripción Estará el enlace Y te puedes registrar con mi código Para recibir un bono extra Y no te olvides De jugar con mucha responsabilidad Posiblemente se están preguntando Cómo fue que la conocí Y resulta que después de leer Varios comentarios que me dejan en el canal Era inevitable no cruzarse Con el nombre de Cindy89 hermano Y se los digo en serio Por alguna razón Muchas personas querían que hablara de Cindy Y yo en ese momento dije ¿Quién es Cindy89? ¿Por qué tanto me piden que hable de ella? O sea yo imagino el nombre de Cindy89 Y no me imagino una persona mala O sea Cindy89 es como un nombre de Alguien tierno O tierna Pero no Cindy89 es dueña de este personaje Nosotras la millonaria de blancas hermosas Y aparece ahí como un personaje de Roblox La negra sea y pobre Y pone un monito Roblox Moreno O sea yo ya sabía que existía el racismo en Roblox Pero ¿Qué hizo este pobre personaje en Roblox? Para que Cindy89 se burle de ella Mira como llora Analizando sus videos Puedo descubrir que no solamente se dedica A denigrar a las personas Sino que también tiene una especie de ego Robloxiano Y digo ego Robloxiano Porque la gente que tiene ego O mucha autoestima Suele quererse mucho a la vida real Así como que alguien se mira al espejo Y dice oh soy bonito Pero en este caso Esta persona no se considera bonita a ella Sino que se considera bonito O su monito que usan Roblox Aceptemos que yo soy la más culona de Roblox No puede ser legal esta wea No puede ser real Yo creo que es mentira Básicamente aquí está la skin de Cindy89 Que es como una monita Con pelo desordenado Y según ella Es la más culona de Roblox Soy la más rica Y apretadita de todo Roblox Pero hermano Todas las skins de Roblox Tienen la misma contextura En esa parte O sea hasta los legos son así Generalmente son pedazos de píxeles En un cuadrado Ni las manos de los monos de Roblox Son reales Las manos de los skins de Roblox Son como llave inglesa Viendo esto Espero que no haya nadie Que sienta Ningún tipo de atracción Por este conjunto de píxeles Por favor A ver Por lo que estoy entendiendo A Cindy29 Es una persona que sube videos A YouTube y a TikTok Acerca de Roblox Y que juega muchos Roblox Criticando a personas Así como que A mi se me ocurre un día Jugar Roblox Y viene Cindy29 Y me dice Pobre Porque no le metí plata al Roblox Algo así ¿Por qué me juzga? Yo no quiero meterle plata al Roblox ¿Qué hice mal? Cindy29 Perdóname Jaja Pobres Tengo Robux Y ustedes no Imagínate presumir Plata en Roblox Nada pero esto no puede ser real Yo me imagino que es un guatón Sentado en su casa Queriendo hacer enojar a los niños Que juegan Roblox Porque como alguien puede presumir Plata de Roblox Jajaja Acá subí otro video ¿Qué hace la Cindy loco? ¿Por qué no usan el Roblox Para jugar? O sea Yo cuando era chico Y jugaba Roblox No sé Me ponía a escapar de zombie A hacer parkour Y ahora hacen estas cosas ¿Qué les pasa? Esta no dio a Cindy29 Que una persona hizo un video Diciendo La cara de Cindy29 Encontré su Instagram Y aparece el Instagram De una persona Que se puso Cindy29 En Instagram Y se lo filtraron No voy a poner la cara De la niña obviamente Porque no Pero una persona Solo por llamarse en Instagram Cindy29 La vinculan con Cindy29 de Roblox Es como si en Roblox Hubiera un Lord Freak Maligno Que discrimina Tienes que sin plata de Roblox Y a mí me inculparan Pobrecita esta niña Yo la verdad Metiéndome en el canal De Cindy29 Tengo que pensar Que esta persona Es falsa Está molestando Porque tiene una obsesión Por demostrar Que ella no es pobre Y tiene un video Que se llama Demostrando que mi dinero Es real Tranquila Cindy No me importa Que tu plata sea real Cindy Tengas plata o no Eres humana Tranquila Y el video mostrando Que tiene plata Y su dinero real Es este Como pueden ver El dinero es real Y muestra un billete Igual sinceramente Yo no creo Que un niño Este detrás de esta cuenta Sigo insistiendo Que debe decir Una persona grande Debe ser Gilberto De 31 años Aburrido Y quería llamar un poquito La atención Y se puso a denigrar Gente en Roblox Si tu por alguna razón Tenís la skin de Roblox Y te ponís la piel oscura Automáticamente Te va a aparecer Cindy29 Y te va a decir Negro pobre Y lo peor Y lo peor es que Cindy29 Es una persona Que se ha formado Muy mala fama En internet De hecho Yo me meto En los comentarios De sus videos Y los comentarios Son como Botón para banearla Yo voto para que se vaya De Roblox Acá los que quieren Que la denuncien De nuevo Úsenme como botón Anti Cindy29 Y yo le voy a ser sincero Probablemente Cindy29 No se trata De una niña Enojada Que es presumida Que no es una persona Tratando de llamar La atención De internet Yo creo Está raro Porque en Roblox Siempre pasa lo mismo Detrás de este monito En Roblox Puede haber Un niñito Que quiere jugar Roblox Tranquilo Y divertirse O un loquito Que quiere llamar la atención Haciendo enojar A los niñitos Que juegan Roblox Que yo sepa Cindy29 No es la primera persona Que discrimina en Roblox Por alguna razón Ya se puso hasta de moda Hacerse personajes Que se han pesado en Roblox No se por qué Existe el clasismo en Roblox Si no tenía una skin bonita Se miran en menos Bueno Llegamos a una parte Del video Que no me esperaba Porque después De analizar su trayectoria Ver los videos Buscarla por Roblox Tenemos un final Totalmente feliz Cindy29 Pidió disculpas Se retractó Ya no es La persona que era antes Ahora Es una buena persona Un buen ser humano Hace un día Subió un video llamado Donando Robux A seguidores O sea Antes Juzgaba a la gente Que no tenía Robux Y ahora dona Que grande Cindy Que no tiene cabeza Incluso Cindy Subió un video llamado La verdad de mi Cindy29 Como muchos ya saben Me eliminé Horribles No pero Se dan cuenta Acabamos de conocer La historia De un villano De Roblox Que cambió Su origen Literalmente Según ella Es morena Y jugaba a la gente Morena Pero ama a la gente Morena No entiendo nada Lo único que les puedo decir Es que Espero que no se tomen En serio a Cindy Que acepten las disculpas Que hizo Y que recuerden Que esto es internet Y al final Tómanselo con humor Porque no es algo Tal importante Además que ella Admitió que Todo era de meme O sea Lo decían broma Quizás se equivocó Porque provocó Que muchos niños Se enojaran De verdad Que hay niños Que no entienden Ese tipo de bromas Y obviamente No hay que culparlos Porque son niños Así que Final feliz Cindy29 Cambió Igual me da risa Porque de nuevo Le dediqué un video A un personaje De Roblox Pero está chistoso Nada más les digo Que no se olviden De usar mi código En Fortnite Que es LFREG321 Que me sigan En Instagram Que es este Este es mi Instagram LordFREG Y denle like Y suscríbanse Bueno eso Chao Chau